Rubia, ¿puedes salir un momento para hablar? Estoy en la puerta trasera. Joel. Sí, y lo último que quiero molestar, ¿ah? Tranquilo, maldito Mike. Donde celebra uno, celebran dos. Bienvenidos. ¡Brazo, maldito! Gracias por tanto. Tú eres para mí como mi mamá. Ay, los días. Gracias, Martita. Rubia, ¿puedes salir un momento para hablar? Estoy en la puerta trasera. ¿Joel? Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz, pero cuando... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.